En la Escuela de la Voz, esta noche está Loli Molina, ¿la conoces? Por supuesto. Loli Molina, guitarrista, cantante. Hoy toca, para poquitos, en el techo de la Escuela de la Voz. En Punta Carretas, así que si quieren venir, todavía quedan en lugar. Son encuentros que se hacen ahí en la Escuela de la Voz. Un encuentro íntimo, ella hace un workshop de canciones en la tarde, a las 6 de la tarde, y después subimos al techo y recital. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que los esperamos para cantar ahí. Bueno, Lea, te escuchamos. Y qué, y ahora esta canción donde te digo que... No quiero ser tu mujer, para estar conmigo más tiempo. Quiero querer tu querer, soltar las canciones al viento. Puedo, me muero, esto no es amor de febrero. Con tus ojos cambia el cielo, no es un juego este querer. Quiero amar y confiar, libre de todo pensamiento. Quiero mirarte y andar, lento como todo lo que es bueno. Puedo, me muero, esto no es amor de febrero. El milagro del encuentro, me hace decirte que... No quiero ser tu mujer, para estar conmigo más tiempo. Darte la risa, darte la risa, encender, luces en tus noches sin consuelo. Puedo, me muero, esto no es amor de febrero. El milagro del encuentro, me hace decirte que... Se va. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!